Ahora vas a ir a comer, baja ya Yo no aguanto el dolor, ya llevo desde la noche, yo no aguanto ¿El dolor de qué? La apéndice, recuerda que es de familia, preguntame la pey y vas a ver ¿Qué le pareció su fucucería, Normita? Muy rico, mi negocio, le puso mi negocio, Normita Súper ricas las fucucutas, las recomiendo Yo me comí una de jalapeño y una revuelta ¿Y ahí viene cuál me gustó más? ¿Cuál? La dos Estaba bien rica Pero son fucuzonas, así ve Son fucuzas recias Bueno, estás llorando, estás ríéndote ¿Cuál de las dos? Es que quedó muy llena de reír Si tenés arrugas llana, yo le he reído otra vez En la nariz te hace un montón de arrugas No, 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 pero quizás el ocho con la nariz Siento que me afectó El de pelo El de pelo Porque a mí no se me hacían antes arrugas No, es que le voy a decir una cosa, Norma Espérame, le voy a decir una cosa, Norma El de pelo, cabrón Los años no pasan en vano No, es como me diga usted, cabrón No, pero mire el de los siete cuadrón Exacto, mire Pero son majos y que ellos tienen arrugas también Exactamente Vaya Oígala usted Mira el de pelo, cabrón, yo casi no duermo en las noches No se va, yo no sé, tendríamos que preguntarle al doctor Pero usted cree que las arrugas tienen que ver con el de pelo Arrugas, arrugas, no creo Ojeras, sí, ojeras, sí Ojeras, sí, porque mire Hasta otro Tienen que ver mucho con la edad Porque si fuera por la edad Hay muchos Escavar los genes, quizás Y tienen un montón peor que Como las canas que dicen que son los viejos Son javales, son abiertos Es herencia, exacto Si cuentas que de veinte años ya tienen canas Ajá Yo de siete y estoy lleno de canas Ya, ya, yo siempre vivo Y el teléfono todo aquí también Déjame el teléfono, te le voy a preguntar a Hugo Si las arrugas tienen que ver con el de pelo Vaya, pregunte, cabrón Que salimos de la duda Yo siento que no ¿Qué pasa? Sí, por ejemplo Los ojos, sí Por ejemplo Los ojos se le ponen cansados Y que la mirada se mire hasta apagada Pero es que más afecta el cansancio En los cambios de humor Los cambios de humor Andar de nuevo ¿Qué pasa entonces? ¿Cansancio no vale esto? Pero lo más extraño Pregúntele que tan joven tenga canas Usted Una persona de 16 Ajá, eso sí No, porque yo soy la gerencia La arruga o el de pelo Le voy a preguntar Y el desvelo El desvelo o la falta de dormir Ajá El dolor de cabeza Para todo eso Pero envejece no es lo mismo que las arrugas Creo yo ¿Cómo afecta el menudo? Sí, es lo mismo A ver Todos sabemos Si nos desvelamos Ya sea por ir a una fiesta Trabajar Porque el insomnio nos ataca Nos afecta nuestra salud Ya que estamos sonolientos todo el día Y no nos concentramos en lo que hacemos Y por si fuera poco Nuestro rendimiento es muy malo Pero esta falta de descanso También se refleja en nuestra cara Afectando nuestras facciones Indiscutiblemente Un pequeño estudio en la revista Que los ojos se ven más rojos Más hinchados Ajá Aparecen ojeras Ajá Los párpados parecen cerrarse con facilidad Ya ve La cara de una persona contiene una gran cantidad de información La cual se dicta como Pero dice que mire Que las Que las Que las Que las Que las Que dice Que la pronuncia Que se pronuncia más Las arrugas Y los párpados Parecen cerrarse con facilidad Vale Entonces Esta parte de aquí se agacha Estos párpados Estos párpados aquí se agachan Ajá A mí se me ha agachado A mí se me ha agachado Vaya Y a ver Y las arrugas también A mí también Las arrugas también Porque yo Lo que hacen de pelo Ajá Si se mire los ojos Ves Se le manchan Los ojos se miran Se me manchan Mire cuando Cuando andes velado Yo me miro en el espejo Me miro los ojos rojos Pero me miro como 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 Se miran como Hasta con lágrimas No sé Se miran feo Los ojos Así como anda esta Bicha ahorita Así cabal Yo ando también así O no Entonces Vaya Pero lo que dice aquí Siento yo Es de que Las arrugas Se pronuncian Un poco más Se adelgazan Por eso me adelgazo Ay que rico Y porque no me adelgazo Pero vaya Usted por ejemplo A su edad No tiene por qué Tener las arrugas Que tiene Esas arrugas A su edad No deberían ser Normales La mayoría También tiene arrugas Aquí miren Chiquito ojo Pero Agáchese así Así Come pues ¿De qué comes Eso hermano? ¿Ah? ¿De cómo? No, no, no Es que eso lo dicen Las arrugas Pero Hola Ahora Es peligroso es Esa es belleza Ahora Tiene uno Es belleza ¿Belleza? Sí, belleza Las arrugas No, este Mire yo Mire yo Es un dinero Hay que venderla No, pero Pero Es que a veces Está en los genes O sea Por ejemplo Fede desde joven Tenía arrugas Desde joven Tenía arrugas Esta arruga Que yo tengo Que estaba Esta arruga Esta arruga La tenía yo Desde que tenía Como siete Tienen esto Aquí en medio No, los Borja Tienen esta arruga Aquí en medio Pero esta yo Siempre la he tenido También Ajá Pero es que Normal Dijo Exacto También También Las facciones Que uno hace Los gestos Que uno hace Con la cara Este No, porque Yo no hago Con la cara Ella te enojo La misma cara Si anda feliz La misma cara Si anda tranquila La misma cara Casi no le nota Pero casi no le nota Cuando anda descuadrada Cuando anda descuadrada La misma cara También La misma cara Pero bien Entonces No sé Tal vez Si se nota Un poquito El resultado Final Pero también Ormita En su caso Los años Ya van avanzando Ya van avanzando Ya van a salir En cara de vieja Ajá ¿Cuántos años ya? Norma 24 24 años Sí No, 24 ¿Qué te pasa? ¿Cuánto va a subir? Armando ¿Cuánto va a subir? Armando Ah, está más joven que usted ¿Se que usted es mayor que Armando? Ah Ah Ok Me parece a la llave Y se mira más vieja Armando Ajá A la de Osiris A la de Osiris Pero por eso le digo yo Que cómo puede ser que ellas 18 años Ajá Y tenga más arrugas que usted Sí Tiene más arrugas Que usted Pregunto Por eso digo O sea Tiene que ver bastante Con los genes Pues de su familia Y toda la cosa No, es porque mi familia casi Mi abuela no Bueno, venga por la vejera Mi abuela Juana Que ya está sonido Ahí no se mira así Pues sí, pero vaya Es que es porque los señores Se cuidaban más Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Esta muchacha que no con nosotros Elisa Imagina que tiene 34 años ¿Por qué que dijo? 33 32 32 Vaya Y no No se mira Se mira como de Unos 24 25 años Vaya también Nosotros nos afecta Siento yo El cansancio Bueno, antes Trabajábamos duro No, 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 mentira Que trabajábamos De sola Eso Bueno, al menos Yo iba A mi papi A despuntar A cualquier cosa Entonces Esos trabajos Son matados Y ahora Ya la llevamos Pues iba Sobre todo Pero Y lo raro Que ya estaba Más Claro Es que No, es que no se hablan del trabajo Es que ella está hablando Del desvelo Por placer De las que están aquí Que yo sé que se desvelen Porque quieren Están La chicle Que a veces A las dos A la una Todavía está Texteando La Nayeli A veces A las una A las dos A las tres Todavía está Despierta La mona Por estar hablando Con el novio Invisible Llega hasta las dos Más o menos Despierta Sí, porque a veces Le he escrito yo Y me contesta Amén hermano La que más se desvela Creo yo Ah, pero ahí lo corrijo Pero yo me Pero la vecina duerme En la noche ¿Por qué duerme Allí en el microbus Se funde Todo el piso De paja Pero cuando yo Quiero llegar a dormir A la casa Es mentira Yo no duermo Yo se pasen En el teléfono Yo tengo una ventaja Que fíjese Que ya Yo me doy Más o menos Que sea Yo prefiero Sí, exacto Exacto Pero lo que me refiero Yo es de que Yo no padezco De insomnio Que voy a llegar Porque así como Esta mujer Dice que llega Y no se puede dormir Que llega Y mejor Como tres días Acuerda que usted Ha llegado marcado Pero no fue Porque cuando usted Me llevó a ver La película mía O que quede así yo El día que yo Hice la semana inglesa Conano Yo tenía un gran sueño Camarada Pero sueño Que no se imagina Y ya me estaba Amargando Porque yo cuando Digo de dormir O sea cuando tengo sueño Y no me puedo dormir Porque estamos en el canal O algo Me pongo así Entonces ya cuando Llega a la casa No me pude dormir Eso es lo que me pasa Que a veces Me estoy muriendo Y de sueño Los en vivo Y cuando llego allá Ya no me da sueño Pero si porque Porque los en vivo No tiene el teléfono Y en su caso Tiene el teléfono Entonces lo agarra Y ahí se pierde Y ya estuvo La regó Porque quizás Yo me acostumbré Es que si no me baño Yo no me baño Yo no me baño Y yo si no puedo 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 No me echamos agua Y salimos huyendo Y después No me baño No me baño No me baño No me baño En algún lado Pero en estos días En estos días Que hubieran estado En esa casa En esa casa chiquita Gracias a Víctor y a Héctor Por esta invitación La pasamos muy bien Y la verdad que recomendamos Este pupucería Se llama La parrilla de Normita Carne y típico Y la verdad que está rico Yo probé el huevo Que habían pedido Una cena Bien rica Y lo bueno que No, no, talidad Le salió un pelo Una pupucería Y le digo Es normal, es normal Es la que ya estaba diciendo Es la que ya estaba diciendo De que era para qué El último pedacita Que iba a comer de pupusa Y yo que una me comí Cámara Le pedía todo Y para mí no me alcanzaron Ya una me comí Es normal Había entendido Es el primero que te sale Mamá me salió un pelo en los huevos Y te va a bajar No había, no había Nunca había escuchado ese chiste Y así le duele Y así le duele ¿Qué se quiere? ¿Estále con papá abajo? ¿Estále con papá abajo? Ajá No, es que es que me duele Es que me duele El niño está cruzado Es muy doctorado Ajá Yo que eso crezco Eso es el Y va a creer que Imagínense anda con dolor Y tal vez sabe que es de colon Y se come a comer dos pupusas No, no me la comí al final Imagínense Y se pone a pedir dos pupusas Bien grasosas Y así le estaba arretando Con diez pupusas Ajá Me estaba arretando A acabar Y así me estaba arretando Con diez pupusas Y si le había dicho que sí No, no cree que Cree que no es más Es que cuando usted habla Me hace reír No, no, no Estoy sonriendo Estoy sonriendo Adiós, vámonos Adiós, muchas gracias Tenía bien rica la pupusa Muchas gracias Adiós 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 Chao Ya lo recomiendo Está rica Hasta aquí huele Sí Estoy lleno Pero Por eso yo compraste Un tipo Ajá Por el olor Es que ese olor El olor sabe uno Cuando el queso está rico Ajá Por eso Es que el olor De la pupusa Llama Sí Sí Definitivamente Obvio A usted se ve Que le llama El olor de la pupusa Ah sí Hombre Eso es lo que le da Le digo Hay que Pablito Uno Bueno Entonces Estuvo rica la pupusa Nos vemos Adiós 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 Adiós